Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Que tu viaje no sea un chino. Con Go Gold, China nunca estuvo tan cerca y tan fácil. Cada vez falta menos para el Mundial de Básquet. Y Go Gold te lleva a China para que vivas una experiencia única, irrepetible y sin problemas. Ya tenemos todo listo. Pasajes, hoteles, traslados, comidas y por supuesto, las entradas para alentar a la selección argentina. Viví la vida más fácil. Nosotros vamos. Vení con Go Gold. Toda la información del viaje está en www.gogolsports.com En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. GERI SRL Con GERI VOS PODES Hora de escuchar Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Yeah ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Estamos aquí en Ecomedios, como todos los miércoles, de 21 a 22, para acompañarlos durante una hora, con toda la información del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico de la República Argentina. Todo el deporte para personas con discapacidad, para deportes, el único medio de la República Argentina, a través de nuestro sitio web, Paradeportes.com, las redes sociales y también este programa de radio que va por su cuarta temporada. Los acompañamos con toda la información, con muchas notas. Así que estamos aquí, el equipo completo, con Joaquín Finat, Nicolás Carrizo, mi nombre Maxi Nobili, para estar hasta las 22 con muchísima información. Tenemos golbol, básquet, fútbol PC, tenis, tenis de mesa, canotaje, fútbol para amputados. Tenemos un montón de información, de novedades y entrevistas para acompañarlos aquí en Paradeportes. También nos pueden seguir a través de Paradeportes.com, desde la fanpage de Paradeportes, en vivo. Nos pueden seguir a través del streaming y también a través de Ecomedios.com, el sitio web de la radio de Ecomedios AM1220. Ahí también estamos, con la dirección de Gerardo Subirana, nuestro operador técnico, ahí ponchando todas las cámaras. Ahí nos pueden ver, a Joaquín, a Nico y a mí, estamos aquí listos para brindarles una hora de muchísima información. Saludo a mis amigos, Joaquín Finat, Nico Carrizo. Joaquín, ¿cómo estás? Maxi y Nico, ¿qué tal? Una vez más acá, con muchas novedades, muchas noticias, buenas noticias en el ámbito internacional. ¿Hay buenas? Muy buenas noticias. Se acerca Lima, se van acortando las competencias internacionales. Y soy bastante optimista. Sí, en Lima, el 23 de agosto van a comenzar los Juegos Parapanamericanos de Lima, hasta el 1 de septiembre. Por supuesto, el equipo de Paradeportes va a estar allí, estaremos con una cobertura especial con todos los deportistas. Más de 220 deportistas estarán compitiendo en 16 disciplinas. Así que el equipo de Paradeportes, como estuvo en Toronto 2015, en los Juegos Paralímpicos del 2016, estaremos allí, ya tenemos prácticamente todo listo para hacer una gran cobertura y pasarla muy bien allí en Lima, en Perú, en los Juegos Parapanamericanos. Saludo a Nico Carrizo. Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, Maxi. Mañana debuta Gustavo Fernández en Wimbledon. Bien. Me confundí ahí. Y bueno, vamos a estar contando qué posibilidades tiene en el tercer Grand Slam del año. Ganó los dos primeros. ¿Tiene posibilidades? Tiene muchas posibilidades. Sí, bueno, perfecto. Vamos a hablar muy bien de Gustavo. Bien, fantástico. Gustavo Fernández, tal vez el máximo deportista paralímpico de la República Argentina en los últimos tiempos. Ganador ya de dos Grand Slam este año, como dijo Nicolás. Ganador de la Grote de Australia y también de Roland Garros. Ahora va por Wimbledon, que se le escapó en los últimos dos torneos, en los últimos dos años. Llegó a la final, pero no pudo concretar. Así que, Gustavo Fernández, listo. Número dos del mundo hoy para ir en busca de su primer Wimbledon y lograr el tercer Grand Slam del año. Joaquín, estuviste muy cerca del fútbol PC para personas con parísima cerebral. Está el Mundial de Sevilla. Argentina todavía está en la primera ronda. ¿Y cómo le está yendo? Bueno, Argentina debutó... Está haciendo bien. Debutó contra España, que es loca, en el partido inaugural del torneo. Le aguamo la fiesta a los españoles. Contundente 7 a 0 en Sevilla. Y después Argentina se enfrentó con Australia, que era el partido a vencer. Se clasifican dos equipos por cada grupo. Argentina tiene el grupo C, con Ucrania, Australia y España. Argentina le ganó ayer. Nosotros pusimos el link en nuestras redes sociales para que la gente pueda ver el partido en vivo. Ganó 4-1 Argentina con 3 goles de Mariano Morana y un golazo de Carrizo, que también lo pusimos en nuestras redes, desde afuera del área. Argentina quedó muy bien posicionado. Mañana al mediodía se enfrenta con Ucrania para ver quién termina como puntero del grupo C. ¿Qué se espera del equipo? ¿Hasta dónde puede llegar? Ucrania le ganó a España 10 a 0. Ucrania es más que Argentina, pero cada vez es menos la diferencia que hay. Imagino que va a ganar Ucrania, es la lógica. Rusia y Holanda son los posibles rivales de Argentina. Rusia y Holanda también juegan para quien termina primero y segundo y van cruzados. Europa del Este es muy fuerte. Muy fuerte. Ucrania, Rusia, Ucrania es el último campeón, campeón olímpico. Y juegan otra cosa. Vos ves unos pies que son muy rápidos. El fútbol, la verdad, es muy dinámico. Argentina lo aplastó España, con Australia ganó con tranquilidad. Pero mañana vamos por la hazaña. Bien, bueno, el fútbol, el mundial de Sevilla, el fútbol 7, PC para personas con parrilla cerebral. Pueden seguirlo a través de Paradeportes, minuto a minuto, con toda la información, los videos, las fotos, los resultados. Y también el link, porque el mundial lo transmiten a través de streaming. Así que desde Paradeportes siempre va a estar el link con cada uno de los partidos. Bien por el equipo de Fútbol 7. Un deporte que estuvo en Río de Janeiro, en los Juegos Paralímpicos, que fue campeón en los Juegos Juveniles Parapanamericanos en San Pablo en el 2018, que va a estar en Lima, pero que no va a estar en Tokio. Es un deporte que dejó de ser paralímpico. Un deporte que no va a estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Así que, bueno, una pena para todo lo que es el mundo del fútbol 7, PC. Pero, bueno, ahora se espera una gran actuación en los Juegos Parapanamericanos de Lima, en los Juegos donde va a estar, por supuesto, Paradeportes. Los mismos que están ahora en Sevilla son los que van a estar en Lima, es el mismo plantel, los mismos 12 jugadores. Bien, perfecto. Hablamos mucho, por supuesto, en Paradeportes de tenis. Recién hacemos referencia a Gustavo Fernández, que mañana va a comenzar su torneo en Wimbledon, en busca del tercer Gran Slam. Pero también, a lo largo de Paradeportes, siempre en el programa de radio, en la página web, en las redes sociales, hacemos referencia al otro equipo de jugadores, al resto de los jugadores, a Ezequiel Casco, a Agustín Ledesma, que son los tres jugadores, los varones más importantes. Hablamos mucho de Nicole Ders, sí, juvenil, número uno junior del mundo, hoy entre el top 50 también. Pero hablamos mucho también de Florencia Moreno, porque es la número uno de la República Argentina, hoy en el puesto número 15 a nivel mundial, ya está metida en el top 15 a nivel mundial, estuvo de gira durante varios meses en Europa, muy buenos triunfos, en algunos fue campeona, en otros subcampeona, tanto en cine como en dobles. Y bueno, siempre estamos pendientes de la cañolense de Florencia Moreno, que recién llegada a la Argentina, ya está aquí en el país, y por supuesto vamos a hablar con ella, para que nos cuente un poquito cómo fue esta experiencia, esta gran gira europea que tuvo Florencia Moreno, cómo se va posicionando, tuvo grandes victorias contra jugadoras en el top 10 del ranking mundial. Se viene Lima, se viene una gran temporada. Florencia, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida una vez más a Paradeportes Radio. Estamos aquí con Joaquín Finan, Nicolás Carrizo, aquí Maxi Nobili, te saludamos. ¿Cómo estás, Florencia? Hola, Maxi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Saludos a todos por ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, hicimos un poco la introducción, te seguimos permanentemente en la radio, en las redes, en la página web. Tuviste una gira, contanos un poquito para aquellas personas que no están muy al tanto. Bueno, ¿cómo fue esta gira europea? ¿Cuánto duró? ¿Por qué países estuviste? Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados más rutilantes? Porque tuviste algunas victorias muy importantes. Sí, la verdad que fue una gira larga, la gira más larga del año que siempre tenemos. Me fui el 27 de abril y volví el 7 de julio. Anduvimos por todos lados, arrancamos en Rusia, después en Israel, Francia, España, República Checa, Polonia. La verdad que es extensa, es un poco agotadora, pero siempre es muy positiva. Por lo menos cada año me vengo con mejores sensaciones. Y esta gira fue muy especial. Iba en búsqueda de tener más roce y bueno, y enfrentarme a Top Ten y ver en qué nivel estaba, cuánto me faltaba y qué tenía que trabajar. Y la verdad que me vine con varias victorias a Top Ten, con campeonatos que no me lo esperaba, si me preguntaba antes de irme. Así que la verdad que muy feliz, con muchas ganas, muy motivada, con ganas de seguir laburando y seguir creciendo, así que a pleno. ¿Y en qué nivel estás? Yo creo que hoy tengo un nivel de Top Ten, claramente lo comprobé, con algunas jugadoras, no solo por haberle ganado a uno o dos, sino que el nivel está mucho más parejo. Creo que ya el Top 5 tiene un escalón más alto, pero de las 5 para arriba hasta el 10, yo creo que estoy en ese pelotón, digamos. Me falta seguir jugando y tener un mayor equilibrio dentro de los torneos, pero la verdad que sí, estoy ahí, así que hay que seguir compitiendo para poder llegar. ¿Y cuántos, porque desde el punto de vista deportivo, bueno, claramente le has ganado, de hecho en un mismo torneo le ganaste a 3 Top Ten, o Top 12, tuviste ahí un rendimiento extraordinario, ¿cuánto falta para poder dar ese salto en el ranking, que en definitiva si un día te metes en el Top 8, vas a poder jugar un torneo de Gran Slam? Sí, hoy en día se está por jugar Wimbledon y hay una jugadora que yo le gané, así que me siento cerca, claro que sí. Mirá, yo creo que tuve semanas de muy buen tenis y semanas que no tuve tan buen nivel. Creo que eso es lo que falta, tener ese equilibrio dentro de las giras, y eso me va a habilitar a ir sumando cada semana más puntos para poder escalar y estar dentro de las 10. Hola, ¿ahí no se escucha Flor? Ahí estamos perdiendo comunicación. Hola, hola, estamos hablando con Florencia Moreno, ahí se nos cortó un poquito la comunicación, jugadora tenista. Los triunfos que ella mencionó importantes están que coincidió contra Giulia Capocci, que fue 7 del mundo, un italiana, un barcelona, y también la había ganado a Spastra, una holandesa que llegó a ser 6 del mundo, ahora ya está Top 12, si no me equivoco, ahorita es Nico, pero fue uno de los triunfos más rutilantes que tuvo ella en su gira de 3 meses, como contó, del 24 de abril al 24 de julio en Europa. Del 27 de abril al 7 de julio, sí, la verdad, muchísimo tiempo, y el tema este de poder, bueno, decía, ¿no? Una jugadora que está hoy en Wimbledon, recordemos que en los torneos de Gran Slam, el tenis lo que tiene, muy positivo, que cada vez que hay un torneo de Gran Slam, juega el deporte adaptado, ¿sí? O sea, tanto en hombres como mujeres, pero juegan los 8 mejores, ¿sí? Es un grupo de élite muy reducido, no es fácil poder competir en el Gran Slam, pero cuando se juega Roland Garros, se juega el torneo adaptado, cuando se juega Wimbledon, se juega el adaptado, cuando se juega el US Open, se juega el adaptado, se juega Australia. Salvo este año, ¿no? Porque vos estás en los Juegos de Lima, pero en casos, en años habituales, siempre el deporte adaptado está presente en los torneos de Gran Slam, eso también es muy importante, lo que tiene que ver con el tenis. Y Florencia... Y Florencia es un mundial de clubes, una Copa Davis, un mundial de clubes, todos los años lo tiene en Europa. Así es. Y en el caso del tenis, bueno, con Florencia Moreno, que es la número uno de la Argentina, ha tenido una gran actuación, y como decía ella, ¿no? Ya preparándose para lo que van a ser los Juegos Paraparitanos de Lima, que ahora cuando retemos la conversación le vamos a consultar, pero ha tenido una actuación. El tenis, la cantidad de países que nombró, ¿no? Rusia, Ucrania, Polonia, República Checa, Israel, todo lo que significa el traslado, las ida, las vueltas, también con... Recordemos que en el tenis se juega en silla de ruedas, o sea, no significa que todos los deportistas tal vez no caminen, en el caso de Florencia es amputada, si tiene una amputación por arriba de la rodilla, en una de sus piernas, ella se puede trasladar con los bastones canadienses, pero cuando tienen que jugar, juegan en silla de ruedas. Distinto es Gustavo Fernández, que tiene una lesión medular, en el caso de él no camina, y él se traslada con la silla de ruedas, y en el caso, en el momento de jugar, lo hace con una silla deportiva. Ya recuperamos la comunicación con Florencia, estábamos hablando de la importancia, de poder haber sumado muchos puntos, de poder codearse con las más importantes jugadoras top 8, de hecho, hacía referencia Florencia, aquí en Wimbledon, va a haber una jugadora a la cual le ganaste. Y contabas un poquito tus sensaciones también, esta vuelta aquí a Buenos Aires. Y bueno, ¿qué tuvo de diferente esta gira, Flor? Tuve de diferente que yo fui mejor preparada, creo que estoy subiendo el nivel de tenis, o sea, a pasos grandes, porque la verdad que yo no esperaba este año poder ganarle a una top 10, sino estar más cerca, y bueno, así fue viernes, así que creo que estoy mucho mejor en tenis, estoy mucho más preparada, creo que también ya tengo más experiencia dentro del circuito, dentro de la competencia, así que nada, fue especial porque pude romper esa barrera de ganarle a una top 10, y eso me dio una motivación extra a la hora de competir, y de plantearme mejor en la cancha. ¿Sentís que tus rivales te respetan más? Sí, claro, sí. Ya es otra, la charla con ellas, y según me toca con Florencia, uy, la pucha, ¿sentís eso? Sí, yo siento que ya no es, bueno, entro a la cancha y es tan fácil ganarme, creo que le está costando, creo que ven el trabajo que estoy haciendo, así que eso para mí es muy positivo, y ya me tienen en cuenta a la hora también de jugar dobles, a veces es complicado que a uno lo acepten, porque siempre uno busca a alguien de mayor nivel para conseguir buenos resultados, y hoy que top 10 me busquen a mí para jugar dobles es súper importante, y eso te da mucho más prestigio, así que sí, ya me ven diferente y eso está bueno. Te hace una pregunta a Joaquín Finat. Sí, Florencia, recién te analizabas y decías que tu déficit es el equilibrio, ¿no? ¿Y cuál es tu punto fuerte? ¿En qué mejoraste? ¿En qué decís yo soy buena en esto? Mirá, en lo que más mejoré fue en la confianza en mí misma, en mi tenis. Creo que yo sabía que estaba mucho mejor, pero no sabía hasta dónde, y empecé a confiar más, a confiar más en mí misma, en mis golpes, en mi tenis, y así fue que salió, o sea, tengo mejores partidos, obviamente el ganar torneos, pero a veces perdí, pero jugando muy bien, así que la confianza en mí misma ayudó mucho más. Decís que podés ser top ten. ¿Hacés una planificación y decís, bueno, si sigo en este nivel, para el 2020 estoy entre las 10 mejores? Sí, claro, sí, sí, me veo entre las 10 en el 2020. Bien. ¿Y te ves en Tokio 2020? Pero claro, sí, sí, claro que me veo en Tokio 2020. ¿Y cómo te ves ahora para Lima, para los Juegos Panamericanos de Lima? ¿Por qué? Si bien, obviamente no compiten de todo el mundo, sino del continente americano, tenés tus rivales, ¿no? Están de Colombia, de Estados Unidos, ahí la pelea por la medalla dorada, no es tan sencilla. ¿Cómo la ves? La verdad es que me veo muy bien. Si bien, a ninguna de las dos, las que nombraste, le gané nunca, siempre fue muy parejo, y creo que me considero la que más trabaja, de las tres, la que más se entrena, y la que más pila le está poniendo, así que va a ser duro, muy duro, pero no creo que sea imposible, creo que, bueno, obviamente los partidos hay que jugarlos, y no hay que confiarse, pero hay posibilidades, y estamos laburando para que las posibilidades sean muchas, así que estoy confiada, estoy tranquila por el equipo que tengo, y por la manera que estamos entrenando, va a ser duro, pero va a estar bueno, así que con ganas, obvio, de jugarlo. Estamos hablando con Florencia Moreno, tenista paralímpica número uno de la República Argentina, ya top 15 a nivel mundial, ¿qué gran slam te gustaría jugar? todos más a decir, pero ¿hay alguna en particular? A Roland Garras me gustaría, sí. ¿Lo viste a Gustavo? Estuviste cerca de Gustavo en esta gira, ¿cómo lo viste a él también con el resto de los deportistas? No, él como siempre es una bestia, siempre lo digo, la verdad que es un placer compartir con él, uno siempre aprende, y nada, contenta de que vuelva, que estuvo número uno, y charlé mucho, la verdad que le conté mis experiencias, mis expectativas, y me dio mucha confianza, me hizo creer que puedo, de que crea más en mí, que creo que también ayudó un montón, así que es nuestro gran referente, y es nuestro deportista a seguir, así que contenta de siempre tenerlo como un par. Joaquín, te saco un poco del tenis, la última vez que hablamos con vos, estabas estudiando para contadora, ¿seguís? ¿cómo se hace si seguís para estudiar a distancia? Es complicado, la verdad que es muy complicado, sigo estudiando, sí, claro, lo hago a distancia, y bueno, en los momentos que tengo libres, entre partido, partido, me vas a ver en un huequito que hay una mesa, estar estudiando, y estar leyendo un poco, este año se me está complicando, porque yo ahora vuelvo a viajar en diez días, y me cuesta tener tiempo para rendir, pero sin embargo sigo, de a poco rendiré dos o tres materias, en vez de rendir más como tenía planeado, pero lo importante es seguir, y en el huequito que pueda, creo que es súper importante, a mí me hace muy bien estudiar, me ayuda muchísimo a la concentración, y a despejarme también un poco de lo que es la gira, y lo que es tenis, pero no se puede, es cuestión de organizarse un poco nada más. ¿Te ves con una medalla en Lima? Sí, claro, sí, me veo con medalla en Lima. ¿De qué color? Y ojalá que es dorada, tratamos trabajando para eso, pero creo que estar en el podio ya sería algo soñado, pero ya que vamos a trabajar y vamos a soñar, soñamos a lo grande, y después veremos qué pasa, pero estoy muy enfocada y con muchas ganas, y trabajando muy duro. Otra de las tenistas argentinas que hoy está muy bien, Nicole Ders, sí, juvenil, hoy número uno del mundo junior, le queda un año para más de junior, que ha comenzado también la gira, y ha tenido también muy buenos resultados. Bueno, danos vos tu mirada de Nicole, bueno, si están juntas, si cómo trabajan, ¿qué te parece lo que ha ocurrido con ella también, que ha tenido un crecimiento también muy impresionante? Mirá, creo que es la consecuencia de estar trabajando muy duro. Yo se lo dije a ella que se lo merece, realmente que esté número uno es el producto de eso, de estar laburando. Ella a la mañana va al colegio, a la tarde va a entrenar, no falta nunca, siempre está con ganas, la verdad que en la gira tuvo muy buenos resultados, y creo que también aprendió mucho, y siempre está con ganas de aprender, así que dio un salto en tenis muy grande, y la verdad que me pone muy feliz, y creo que vamos a jugar juntas, sí, en Lima, así que con todas las expectativas, también ojalá llegara lo más alto en el doble, son lo que se pueda, pero creo que estamos en condiciones de luchar, ojalá que el podio, y confío mucho en ella, la verdad que está trabajando a pleno, así que contenta de poder compartirlo con ella en este momento. Linda dupla, ¿no? De tenis, del dobles entre Florencia Moreno y Nicolders. Florencia, muchísimas gracias por este contacto con Paradeportes, te seguimos, por supuesto, minuto a minuto, te seguimos también por las redes, te vemos a estudiar también, así que damos fe de todo eso, y desde Paradeportes, como siempre, te acompañamos, y te deseamos lo mejor, y estamos muy cerca de tus resultados, los buenos, los no tan buenos, pero la verdad que lo tuyo ha sido impresionante en esta gira, y también nosotros que acompañamos todo el deporte adaptado, inclusive paralímpico, nos pone muy contentos, y te felicitamos. No, gracias a ustedes, la verdad que nos da mucha visibilidad, es lo que siempre estamos buscando desde el deporte adaptado en general, así que muchísimas gracias, y dejame aparte decir, a ver si alguien escucha y me puede dar una mano, volví a Argentina y no tengo valija, la aerolínea me perdió la valija, no sabe dónde está, así que bueno, si alguien me puede dar una mano, la aerolínea es la TAM, y estoy esperando, porque el 22 me tengo que ir de nuevo a Europa, y la verdad es que estoy sin ropa, sin valija y demás, pero bueno, esperemos que aparezca, y bueno, más allá de eso, nuevamente agradecerte a vos y a la gente por el apoyo, que la verdad que desde lejos se siente y ayuda un montón. Bueno, muchísimas gracias por el salud de nosotros, y bueno, esperemos que la TAM, venías de dónde, del vuelo? De Brasil. De Brasil. De Brasil, sí. ¿Y qué te dicen? Nada, que no saben dónde está, básicamente. ¿Con la silla no tuviste problema? No, por suerte la silla llegó, así que silla y raquetas para jugar tengo, pero bueno, nada, me perdió la valija, por un lado estoy contenta, porque digo, bueno, mis elementos deportivos para jugar, los tengo, pero bueno, mis elementos personales no llegaron. Bueno, esperemos que la gente de la TAM, ahí que reaccione lo más rápido posible, y te encuentre la valija, y que se haga cargo también de todo lo que significa. Florencia, muchísimas gracias por este contacto con Paradeportes. No, de nada, un besito, chau, chau. Un beso grande. Florencia Moreno, la número uno de tenis adaptado de la República Argentina, número 15 del mundo, bueno, siempre pasa algo, si no es, Gustavo Fernández también no tuvo problema. Gustavo con las sillas. Con las sillas. Y con las sillas suele pasar bastante. Cada vez que va para Australia tiene algún problema con las sillas. Aparte, el tema quizás no es la de paseo, sino la de competencia, que no vale dos pesos, ¿no? Aparte es más difícil de conseguir. Sí, sí, En caso de una urgencia, una cosa es una silla, la de paseo y otra es la de competencia. Pero bueno, en este caso es el tema de la valija, la ropa. Bueno, esperemos que la gente de la TAM la encuentre lo más rápido posible. En algún lado tiene que estar. Y bueno, esperemos que eso ocurra. 21 a 31, aquí estamos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive para el olímpico argentino. Hablamos recién con Florencia Moreno, la deportista cañuelense, número uno de la República Argentina, número 15 del mundo. Tiene el apoyo también de la Municipalidad de Cañuelas, permanentemente acompañada, también del Club Cañuelas, así con el apoyo de Daniel Roncoli, su presidente. Así que le mandamos un gran abrazo al Club Cañuelas, que es nuestro aliado también, con nuestro equipo de Fútbol 5 para ciegos, Fundación Paradeportes Cañuelas Fútbol Club, y también a toda la gente de la Municipalidad de Cañuelas, a Marisa Fassi, su jefa de gabinete, que está Gustavo Arrieta, el intendente, siempre acompañando el destino deportivo de Florencia. Así que le mandamos un fuerte abrazo para todos. Vamos al primer corte de esta noche de Paradeportes Radio, y volvemos con mucho más deporte adaptado, inclusive para el olímpico argentino, aquí, en Paradeportes Radio. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Por qué cada día pagamos más si funcionan cada vez peor? ¿Sabías que tienen ganancias millonarias por día? Así no podemos vivir. Hay que anular los tarifazos y nacionalizar el sistema energético bajo gestión de los trabajadores. Los servicios públicos no pueden ser un negocio, son un derecho. En Provincia de Buenos Aires, María Fernanda Urcola, diputada, cuarta sección. Lista 505, frente de Izquierda Unidad. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te siguen pidiendo que aguantes. Que si te sacrificás, algún día lo bueno va a llegar. Y vos sabés que no es así. Porque un gobierno está para ocuparse de vos. Porque te escuchamos, queremos lo mismo que vos. Un futuro para el país. Un futuro para todos. Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, frente de todos. Lista 503, Celeste y Blanca 2. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Se acabó el tiempo en que los delincuentes se salgan con la suya. Mientras la enorme mayoría trabajamos para sacar a este país adelante. Los argentinos juntos somos imparables. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio. Lista 135A. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Que tu viaje no sea un chino. Con Go Gold, China nunca estuvo tan cerca y tan fácil. Cada vez falta menos para el Mundial de Básquet y Go Gold te lleva a China para que vivas una experiencia única, irrepetible y sin problemas. Ya tenemos todo listo. Pasajes, hoteles, traslados, comidas y por supuesto, las entradas para alentar a la selección argentina. Viví la vida más fácil. Nosotros vamos. Vení con Go Gold. Toda la información del viaje está en www.gogoldsports.com En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internacion domiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. Geri SRL, empresa social de tecnología asistiva número uno del país, acompaña a Paradeportes en la difusión del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Geri diseña, fabrica y comercializa sillas de ruedas y equipamientos de rehabilitación desde hace más de 20 años. Más información en el sitio gerisrl.com. Soy Geri en todas las redes sociales o llamá al 0810 555-5379. Con Geri, vos podés. Seguimos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino, como todos los miércoles de 21 a 22, aquí por Ecomedios AM1220. ¿Por dónde nos pueden seguir, Nico Carrillo? Ecomedios.com, si quieren escucharnos a través de la radio. También Ecomedios Live, donde está transmitiendo ahí Gerardo Subirana a través de Facebook y Twitter. Y, por supuesto, nuestro streaming personal en la fanpage de Paradeportes.com. Que ya tiene más de 95.000 seguidores, más el Instagram, más el Twitter, más de 100.000 seguidores en nuestras redes sociales. Ya nos estamos preparando para Lima 2019, para los Juegos Paraparamericanos. Tenemos todo listo, ¿sí? Para hacer una gran cobertura, como nos caracterizan cada uno de los grandes eventos deportivos. Paradeportes, el único medio de la República Argentina desde hace 5 años dedicado al deporte adaptado, inclusivo y paralímpico. También tenemos nuestra fundación, la Fundación Paradeportes, donde hacemos distintas actividades. La Copa Fundación Paradeportes e Inclusión Pilar, donde ya hicimos cuadrangular de básquet, de rugby, de parabole y también. El equipo de Fútbol 5 Parasiegos, Fundación Paradeportes Cañuelas, ya clasificado para la segunda ronda de la Liga Argentina de Fútbol 5 Parasiegos. Así que muchísimas actividades, muchísima difusión, muchísima comunicación. Como hablábamos recién con Florencia Moreno, los distintos deportistas siempre pendientes de lo que subimos en Paradeportes. Y nosotros pendientes de cada una de sus actividades y el desarrollo deportivo. Así que se nos viene un año muy intenso, porque ahora está Lima, el año que viene Tokio 2020. Así que estamos listos y preparados para seguir con todo. Agradecimiento y saludos a Carlos Lugano, nuestro hombre comercial que ya está de vuelta de Estados Unidos. A la gente de GoGol, a Mariano Morazzani. En casa Facundo y felicita Sadaro. La gente de Banco Ciudad, siempre presente con Paradeportes en cada uno de los eventos. Y a Jerry, a Marcelo Monserrat y a Juan Manuel Hoyos. Así que a todos ellos el agradecimiento por estar siempre presentes con Paradeportes. Paradeportes.com, con la radio, con los eventos. Así que gracias a GoGol, a Ancasa, a Banco Ciudad y a Jerry por acompañarnos siempre. Hablamos de tenis con Florencia Moreno. Nico Carrizo, hablaste hace un ratito también de Gustavo Fernández, que arranca Wimbledon. Un torneo que lo tuvo finalista en los dos últimos años, que no pudo ganar, pero ahora arranca con nuevas expectativas y con el envión de haber ganado Australia y Roland Garrosso. Así es, tiene titlados dos de los cuatro de este año. Y bueno, se viene mañana el debut en Wimbledon. Un sorteo que le ha favorecido a Gustavo porque, bueno, obviamente al ser número dos del mundo, evita al número uno, Cunhieda. Y también quedó del otro lado Stefan Olsen, que fue quien le ganó las últimas dos finales de Wimbledon en 2017 y 2018. Gustavo va a debutar contra el británico Hewitt, obviamente que es un local, no es un partido para nada fácil. Y le tocaría en semifinales el ganador del duelo de los franceses, Houdet y Pfeiffer. A esta altura son los mejores ocho del mundo, como decimos siempre. Cualquier partido puede ser fácil y puede perder cualquiera de los partidos que le toquen. Pero creo que tener a Cunhieda y Olsen del otro lado es a priori mucho más accesible que lo que podría ser, como fue en Roland Garros, por ejemplo, que ya también desde el primer momento tenía un partido muy difícil y contamos que iba a ser un cuadro difícil que terminó ganando. O sea, es una instancia donde cualquier partido puede ser complicado para él. Los ocho mejores, decimos, en el Gran Slam juegan los ocho mejores del mundo. Entonces ahí es un... a todo o nada, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Está muy parejo, no es que te puede tocar el primero con el 32. No, acá con toda la suerte te toca el ocho del mundo, que realmente es muy fuerte. Y más o menos son siempre los mismos. Sí, sí, de hecho se repiten los ocho jugadores casi siempre, salvo que haya alguna invitación por el país. De hecho en Australia siempre juega un australiano, que no es top 10. Pero no, siempre son los siete mismos de siempre, cambiarán el octavo generalmente, pero son las mismas caras. Bueno, de Gustavo tenemos que decir también que va a jugar el doble junto a Cunhieda, que viene de ganar Roland Garros, juntamente junto al japonés. Pero la apuesta obviamente es ser campeón de singles, algo que no pudo en los últimos dos años. Y recordamos la final de 2017 donde estuvo 2-1-1 arriba, 1-1 en sets y 5-3 arriba con saque. En la final de 2017, después se lo dieron vuelta y perdió 7-5. Creo que es la final que más se debe haber lamentado, porque bueno, incluso es el gran slam que le falta. Pero bueno, la apuesta de Gustavo para esta semana va a debutar mañana en el tercer turno, a eso de la una de la tarde nuestras, contra Hewitt. Y bueno, veremos cómo le va. Bueno, estará por supuesto en Paradeportes, en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y en la página web, toda la información al instante, con Nicolás Carrizo, de lo que hace Gustavo Fernández en Wimbledon. ¿Hay chance de que recupere el 1 sin ese torneo o no? Sí, sí, la diferencia es de 60 puntos. De hecho, él cuando fue número 1 hace 3-4 semanas, también fue por 50 puntos. Están los dos empatados, serían los dos número 1 del mundo en este momento, pero bueno, matemáticamente son 40 y pico de puntos los que diferencian a Cunhieda de Gustavo. Bien, bueno, esperemos que a Gustavo Fernández le vaya muy bien en este abierto de Wimbledon, estaremos minuto a minuto siguiendo cada uno de sus partidos. También le fue muy bien a los topos, pero de goalball, ¿sí? A los dos topos, al de básquet, que hablaremos después, y a los topos de goalball en los Juegos Mundiales. Los Juegos Mundiales que se jugaron en Indiana, Estados Unidos, donde Argentina estuvo ahí nomás, lograr la clasificación a cuarto de final, con todos los países que son potencia. Argentina en su primer partido ganó 6-3 a Turquía, que era, digamos, el más fácil de lo difícil. Y después le tocó Canadá, y Argentina por primera vez en la historia le ganó a Canadá, 11-8. Después, bueno, fueron todas derrotas, 6-3 a Grecia en el debut. Después perdido con Turquía, 9-5, 7-4 contra Suecia, 9-8 sobre el final con República Checa, y 9-2 con Lituania, que fue el único partido, tuvimos la suerte de ver casi todos los partidos, fue el único partido que realmente hubo diferencia. Para tener una idea de lo que fue la ocasión de los topos, la final la ganó Lituania a Turquía, 7-3, dos rivales con los que jugó Argentina. Checa salió cuarto, perdió el bronce con China, 6-4, y Argentina con Checa, perdió por un gol, 9-8. Argentina se empataba, el último partido de la primera ronda, pasaba a los cuartos de final. El equipo, tenemos los nombres de los jugadores. El nombre de los jugadores, por supuesto, tenemos a... Matías Brites, Luis Fernando Rodríguez, Alejandro Almada, Maximiliano Díaz, Axel Suárez y Gonzalo Matos. Y los entrenadores eran Martín Maidana y Jorge Di Santo. La verdad que el golbol es el deporte que más ha crecido, me parece, ¿no? Un deporte de alto crecimiento, un deporte para personas ciegas y disminuidas visuales, si no es un deporte adaptado, porque no está adaptado a ningún deporte convencional, es un deporte creado especialmente para personas con ceguera o baja visión. Se juega en una cancha, imaginemos, 18 metros de largo por 9 de ancho, y todo el ancho es el arco, ¿sí? El arco va de punta a punta y tiene un metro tres. Y juegan tres contra tres, con una pelota que pesa un kilo dos cincuenta, que es como una pelota de básquet, que tiene también los cascabeles, como si fuese la pelota, ocho cascabeles, como si fuese la pelota de fútbol, y tiran con la mano de un lado al otro, no por el aire, sino que tiene que picar la pelota en el campo propio y en el campo rival, y ahí es donde tienen que hacer el gol. Se ponen los tres, como si fuese un libero y dos stoppers, y los jugadores se van tirando de acuerdo a donde escuchan que va la pelota, y así también la tiran. Un deporte que se juega dos tiempos de 10 minutos, pero si hay una diferencia de 10 goles, termina el partido. Puede durar 5 minutos, si hay una diferencia de 10 goles, 10 a 0, 11 a 1, 12 a 2, termina el partido. Y Argentina en los últimos años, en muy pocos años, ha tenido un gran crecimiento, también hay una gran cantidad de juveniles que se van sumando, los Juegos Nacionales Evita, adaptados, organizados por la Agencia de Deporte Nacional ahora, ante la Secretaría de Deportes de la Nación, y cada una de las provincias, en sus respectivos torneos provinciales, le han dado un gran impulso. Así que de ahí también van saliendo jugadores. De hecho, en este Mundial, hay jugadores que salieron hace muy poco tiempo de los Juegos Nacionales Evita, que son un semillero, ¿quiénes son? Axel Suárez y Gonzalo Matos. Bueno, esos dos jugadores, hace muy poquito eran juveniles, y en muy poco tiempo han crecido. Hay una liga importante, hay una primera división, una segunda división, donde una enorme cantidad de jugadores compiten al goalball en la República Argentina. Y fue muy importante, perdón, el recambio que se hizo con respecto al equipo de Toronto. De los que jugaron en Toronto, no quedó ninguno. Cuatro años. Cuatro años apostó a las inferiores, a los chicos de la cantera, al semillero, como dijiste vos, de los Evita, y hoy está dando sus frutos. Bueno, veremos también cómo le va al equipo de Martín Maidana en los próximos Juegos Paraparicanos de Lima. De hecho, perdón, le ganó a Canadá, que nunca le puede ganar, y Canadá va a ser rival en Lima. Rival directo. Vamos, tenemos otra nota. Hablamos primero con Florencia Moreno. Ahora vamos a pasar al fútbol, pero al fútbol para amputados, con el capitán de la selección argentina, con Hernán Trabagliante. Así que queremos hablar con él porque hubo una concentración, pero también que nos cuente un poquito cómo es el fútbol para amputados, cómo se juega, siempre tratamos de ser lo más didácticos posible. Y bueno, cómo se viene este deporte, que es un deporte adaptado, aún no es un deporte paralímpico, porque no están los Juegos Paralímpicos, y bueno, el crecimiento y el desarrollo en la República Argentina. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches aquí en Paradeportes Radio. Te saludamos con Joaquín Finan, Nicolás Carrizo. Mi nombre es Maxi Nobili. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahí te escuchamos un poquito lejos. Así que aquí, Joaquín, te va a hacer una primera pregunta, va a hacer una introducción también. Es una presentación, porque Hernán tiene 33 años, está en la selección desde 2001, cuando tenía 15 años, siempre estuvo en la selección, nunca fue desafectado, con el tiempo fue capitán, también participó en atletismo, fue campeón hace un par de años en el torneo que se jugó acá en Argentina, la final que le ganaron a Brasil, y se preparó este fin de semana en Mar del Plata, porque la selección se está preparando para jugar la Copa Confederaciones, que se iba a jugar en principio en Boyacá, Colombia, y ahora se va a jugar en San Pablo, en octubre. Hernán, buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Es correcto lo que estamos diciendo? Hola, buenas noches. Estoy bien. Como vos decís, hace rato que estamos en el deporte, y bueno, estoy teniendo continuidad para que también se siga difundiendo y apreciendo este deporte. Te escuchamos un poquito distorsionada la voz, no sé si estás ahí con... si te podés correr un cachitito en algún lugar, a ver si te podemos escuchar un poco mejor. Contanos, Hernán, ¿cómo se juega al fútbol para amputados? ¿Quiénes participan? O sea, se juega 7 contra 7, arquero y 6 jugadores de campo, ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener cada uno de los deportistas? Bueno, como vos dijiste, se juega 6 jugadores de campo con el arquero, las canchas son desde 60 por 30, hasta 60 por 40, la mínima, la máxima, y después no hay diferencia con el fútbol convencional. La única diferencia que vamos a encontrar es que los bastones van a hacer la prolongación de nuestros brazos, o sea que si se toca la pelota con el bastón, va a ser mano, y los laterales se hacen con los pies. Después no hay ninguna otra diferencia. Bien. Ahí se juega mucho con el cuerpo, cuando van arriba o cuando vamos a saltar a cabecear, hay mucho roce de bastones, pero después, eso es muy similar. El arquero le tiene que faltar un brazo, ¿verdad? O la mano. O sea, tenemos, por un lado, al arque... Claro. Contanos vos. El arquero es amputado de brazo o una malformación, y los jugadores de campo también una amputación o una malformación de una de las piernas. Y así, el jugador de campo tiene que jugar con los bastones. Hay uno de los chicos acá en Argentina que tiene un problema en la rodilla, la tiene trabada, y él puede jugar igual. El tema es que si el árbitro lo ve, que con esa pierna apoya, bueno, ahí se cobraría falta. Claro. Porque estaría sacando ventaja, ¿no? Claro. Pero él juega con los bastones. Exacto, sí. Es que sí, sí con los bastones. No se puede jugar ni con prótesis, ni aportando las dos piernas, en el caso de que la tengan, ¿no? Bien. ¿Cómo es la Liga Argentina? ¿Cómo está compuesta la Liga Argentina? ¿Dónde hay mayor cantidad de jugadores? ¿Cómo está conformada? Bueno, la Liga Argentina hace... Tres años la iniciamos, esta fue la tercera competencia, y hoy somos nueve equipos. Y en Buenos Aires hay dos equipos formados. Es tornar de placa, y bueno, es que Buenos Aires y el capital de Mercedes. Por suerte viene creciendo bien, en el primer torneo lo hicimos con cuatro equipos, en el segundo lo hicimos con cinco, en el tercero lo hicimos con nueve. Hay otro equipo que está, esperable, afuera, que es de Bahía Blanca, para tomarse. Por suerte, viene creciendo bien y con mucha fuerza. Estamos hablando con Hernán Trabagliante, capitán de la selección argentina de fútbol para amputados, le está contando cómo es el deporte, la selección hizo una concentración, ahora vamos a hablar de la próxima Copa de las Confederaciones, que se va a jugar en San Pablo, cómo se juega al fútbol para amputados, las características que tiene que tener el arquero, el jugador de campo, qué se juega con los bastones canadienses, y la cantidad de equipos. El resto de los equipos, hay dos en Buenos Aires, y el resto, ¿cómo está distribuido en todo el país? Estamos en el centro de Rosario, que está uno de los equipos, Estés a Córdoba, que nombré Mar del Plata y Buenos Aires, Mendoza, Paco, Corrientes, Tucumán, y me está faltando uno, no lo tengo, pero no sé, ahora. No hay problema. ¿Santa Fe? Sí, porque es bastante cerebral, hay en varios lugares, y es de Sabón. ¿Cómo es el reclutamiento y el scouting de los jugadores? Dentro de la población con discapacidad, hay un número determinado de personas amputadas, ¿qué análisis hacen también, si es que lo hacen al respecto? Sí, claro, el tema de los chicos o nosotros, la gente con discapacidad, los chicos que están en el tema saben que es difícil y que muchos caminan. A mí, como dijo, fue aquí nuevamente, se arrancó en el 2001 y estaba solo, me entrenaba hace solo, hoy por suerte, hace cuatro años pude formar acá en Rosario el equipo, pero ahora es muy difícil, es muy difícil porque vos le decías a una persona amputada, lo que estamos haciendo, que algunos no te creen, hasta que no lo vean, no te creen. Por eso que hoy, con las redes sociales, hay mucho periodismo que está ayudando, como ustedes, para que se disfruta el deporte adaptado, que antes no diga. Y la verdad, esto es muy bueno para que el deporte adaptado siga creciendo. Y cuando decís, no lo creen, y cuando lo ven, ¿cómo es ese impacto? No, le sorprende mucho. La verdad que hay muchos chicos que han sorprendido, y bueno, y ahí arrancan con esas ganas que nosotros, los que arrancamos sobre el coro, veníamos. Hoy tenemos, acá en Rosario tenemos un chico de ocho años, y bueno, está con nosotros, con otras personas, está muy contento, se espera, porque es el jurado de Juan. También conocimos, desde luego, de conocer a Santi, el chico de Racing, que salió por todos lados. Sí, sí. Bueno, Santi también está comiendo con nosotros. El único problema es que todavía no pudimos armar nada de mil, y eso todavía, hasta que no cumplan los 15 años, no van a poder competir. Claro. ¿Y hay jugadores? O sea, ¿hay cantidad? Sí, por suerte, sí. Con la liga está formada, aparecieron muchos jugadores. Hace varios años que vivimos haciendo siempre la misma base, pero este último año, después de los últimos años, se sumaron chicos nuevos, un promedio de 20 años, que antes no estaba. Antes estaba con lo que siempre sumábamos, lo que siempre queríamos hacer, pero por suerte, no vuelvo a lo mismo, las redes sociales, la gente que ayuda al deporte de Estado, está haciendo que esto crezca y que se difunda más. En el último entrenamiento, se sumó un chico nuevo de Tucumán, dos chicos nuevos de plata, y bueno, y eso hace siempre. Esa es la versión que no pudiera conocer. Estamos hablando con Hernán Travagliante, capitán de la Selección Argentina de Fútbol para Amputados, y antes de meternos ya con la Copa Confederaciones, la pregunta es, se va sumando gente, la mayoría de los deportistas, ¿tiene alguna amputación por algún tema de nacimiento, o por algún tema de accidente, algo traumático? ¿Cómo es el promedio? La mayoría de los chicos que hoy están seleccionando son accidentes de margen. Capitamos por un accidente de moto, y somos la minoría que tuvimos un problema, en mi caso es que tuvimos un tumor, y bueno, si no me equivoco, son como cuatro los chicos que estuvimos amputados por algún tumor o por alguna enfermedad. La mayoría fue todo por accidente. Aunque parezca morboso decirlo, una realidad, el hecho de que lo que vos planteás, que la mayoría son por un accidente o por amputaciones, lamentablemente es algo que no se va a cortar de un día para el otro, el tema de los accidentes de tránsito, especialmente con las motos, o sea, eso desde el punto de vista de la proyección del deporte de fútbol para amputados, significa que se van a... O sea, parece loco, ¿no? Pero es, a futuro se van a sumar nuevos jugadores. Sí, es como decir, muchas veces que nosotros hablamos, damos alguna charla y lo decimos, decimos que ojalá que el fútbol amputado tenga que desaparecer. Claro. Porque eso va a hacer que no haya más accidentes. Claro. Pero sí, es como decir, lamentablemente hoy vivimos en un país medio complicado en todo sentido, y creo que realmente hay mucha acción. Bien, te preguntamos, pasamos a la selección, nos quedan dos minutitos aquí en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive para el Límpico Argentino, y Joaquín te va a hacer la consulta sobre la Copa de las Confederaciones. Sí, enfocado en la Copa de las Confederaciones, pero hay una consulta que siempre está dando vuelta y es muy interesante, que ustedes cuando hacen giras, este año estuvieron en Junín, en San Antonio de Areco y ahora en Mar del Plata, juegan amistosos contra mujeres, contra equipos femeninos mujeres. ¿Por qué se prueban contra ellas y no contra ellos? En realidad jugamos contra ellas, porque a lo mejor en velocidad y en ritmo, ellas son un poco más parecidas a nosotros. Estamos hablando de chicas, chicas convencionales, ¿no? No con un muchacho con dos piernas, hay mucha diferencia, hay muchas velocidades distintas, y hay veces que a nosotros no nos pierden andar por ahí. Es más por eso que se hace el asistente con un juego. Y al momento del juego, ¿cuál es la mayor dificultad para jugar con una persona que no tiene los bastones? La lucha de la pelota, por ejemplo. Ir a trabar una pelota, se le complica, en este caso al deportista, sin los bastones, ¿cómo no le pegues un bastonazo, no? Sí, mirá, claro, pero del lado de nosotros, y a lo mejor del otro lado del rival, no hay mucha dificultad. Sí tienen la primera vez, la segunda vez que juegan contra nosotros, tienen ese miedo de golpearnos, de golpearse con los bastones, pero una vez que nos ves jugar, jugar, perdón, es muy similar, y casi no hay diferencia. Hay veces que se hacen partidos con chicos convencionales, y las casas quedan igual y igual. Pero ese fútbol y ese ritmo es el que a nosotros nos sirve, porque yo siempre lo digo, si nosotros podemos tener el nivel de uno de los cinco que tiene dos piernas, correr al mismo nivel que ese, que damos la pelota es porque contra el equipo de amputados vamos a estar bien. Bien. Bueno, para ir finalizando, Hernán, contanos, bueno, de qué se trata esta Copa de Confederaciones, y si para ustedes va a ser una revancha después del mal año que tuvieron, la mala participación que tuvieron en el Mundial en octubre del año pasado. Sí, lamentablemente, el año pasado no nos fue muy bien en el Mundial. Llevamos fuera de la temporada del final. Y bueno, vamos con esas ganas de poder verla como celebración. Este va a ser el San Pablo a los primeros días de diciembre. Y bueno, por ahora hay siete equipos. Así que vamos con esa idea. De poder cambiar la cara de lo que fue el Mundial. Y poder levantar y cambiar el movimiento que tuvieron. ¿Creen que en algún momento el fútbol para amputados va a ser un deporte paralímpico? ¿Están dadas las condiciones? Sí, sí, sí. Lo que tuvimos en el último congreso, en el año 2015, fue gente del ITC, y no sabían que nosotros estábamos tan organizados. Hay muy pocos ítems que están faltando para poder lograr que seamos paralímpicos. Si yo no me equivoco, no me pasa la fecha. Habían dicho que en el 2022 el fútbol para amputados iba a fumar. Estamos cerca del 2022 todavía no hay noticias, pero bueno, tenía que regresar y lograr que después sea real. Bueno, ojalá en París 2024 el fútbol para amputados sea un deporte paralímpico. Hernán, muchísimas gracias por este contacto con Paradeportes. Por supuesto, estamos siempre atentos a lo que haga la selección, también la liga. Nos encanta el fútbol para amputados, muchísimos videos, la verdad hay unas jugadas increíbles que siempre tienen una alta repercusión en las redes sociales, en Paradeportes, así que desde acá, como siempre, apoyando a la liga y acá a la selección argentina y deseándoles lo mejor para diciembre. Hablaremos antes, por supuesto, pero bueno, desde Paradeportes acompañando también el desarrollo del fútbol para amputados. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado para poder mostrar un poquito lo que es el fútbol para amputados y gracias por poder hacer esto y por decirlo que a nosotros los deportistas han entrado en nuestro mundo. Un abrazo grande, Hernán, muchas gracias. Gracias, hasta luego, gracias a todos. Pasó Hernán Travagliante, capitán de la selección argentina de fútbol para amputados. Defensor. Defensor, como decía Joaquín, 33 años, desde los 15 años en la selección argentina. Bueno, contándonos, la liga, nueve equipos, se va a sumar también Bahía Blanca, la selección ahora va a competir en San Pablo, así que un deporte muy, muy interesante donde cada vez más personas empiezan a competir. Lo último, a ver, rápido, los topos básquet. Los topos básquet, que es la selección de básquet para sordos, finalizó su actuación en el Mundial de Polonia con un destacadísimo sexto puesto. Así que, bueno, felicitaciones a los topos que han hecho un gran torneo. Bien, ¿y tenis de mesa? Sí, se realizó el segundo torneo nacional de tenis de mesa en el Senar, los campeones Constanza Garrone, Gabriel Coppola, Elías Romero, Giselle Muñoz, Darío Neira y Nicolás Uso. Toda esa información en paradeportes.com y en las redes sociales también. Más detalles y saludos. Tenemos al amigo Juan Pablo Prieto Sánchez de Inspire Colombia. Saludos desde Colombia, aquí conectados y contando los días para encontrarnos en Lima. Esperemos ahí en Lima, que ahí hablaremos con Juan Pablo. No sé cómo viene el programa de todos los países, ahí estaremos seguramente. Así que a Juan Pablo y a toda la gente de Chile, de Venezuela, permanentemente apoyando y a gente de Perú apoyando el deporte paralímpico en el continente. Ahí nos estaremos sumando con todos nuestros amigos. Así que a Juan Pablo un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos siempre. Y así nos vamos despidiendo a través de Paradeportes Radio todos los miércoles de 21 a 22. Entonces, la semana que viene a las 21 nos encontramos aquí en Ecomedios AM1220 y nos pueden seguir como siempre a través de paradeportes.com a través de paradeportes.com en la fanpage. Paradeportes ok el Twitter, Paradeportes nuestra cuenta en Instagram y la semana que viene una vez más nos encontraremos para brindarles una hora con toda la información del deporte adaptado inclusivo y paralímpico de la República Argentina.